Hoy vamos a responder a una pregunta que está causando mucho revuelo y mucha confusión. ¿Qué hago? ¿Busco mujeres? ¿No busco mujeres? ¿Pero no estamos hechos para estar solos? ¿Entonces me quedo siempre soltero? ¿Qué pasa? Y es que dice mi estimado, bueno, ¿quién los entiende? Si uno busca pareja, necesitado. Y si no busca, orgulloso. Y te lo voy a desglosar. Es que estamos hablando de dos cosas diferentes. En realidad, en tu vida, tu meta no debería de ser buscar una mujer. Tu meta debería de ser tu crecimiento personal, conocerte, saber para ti qué es el éxito, qué es la paz, qué es la felicidad en tus términos. No en los términos de allá afuera. Deberías de estar concentrado en ser el hombre que quieres ser y no el hombre que las mujeres necesitan que seas. Y ojo, con esto no te estoy diciendo que seas un uraño, que no tengas pareja siempre, que te la pases encerrado, que no tengas novia nunca. Con esto te estoy diciendo que inviertas tu tiempo para que tengas bases sólidas, para que tu felicidad y tu éxito esté en ti y solo en ti y no en otra persona. Cuando tú basas estas dos cosas tan importantes en alguien más y esa persona decide irse, se va a llevar todo eso. Por eso es que hay tantos hombres que sienten que se quedan desolados y sin nada. Cuando su pareja se va, las bases de tu vida deben estar en ti para que te compartas. No hay nadie más. Lo que yo te estoy diciendo aquí es que inviertas tu tiempo estando solo para que más adelante la calidad de tus relaciones emocionales y personales sea muchísimo mejor. El sanar más bien, el estar sano emocionalmente no quiere decir que hayas curado todas tus heridas, quiere decir que trabajas emocionalmente en tener paz, en estar tranquilo y en no sangrar tus heridas pasadas en alguien más. Ahora, la otra, cuando dice, es que, es que entonces si busco necesitado, mi amor, te voy a decir algo. Otra cosa es cuando ya estás saliendo con alguien, cuando ya conociste a alguien que te gusta y estás creando estos lazos. Cuando tú ya estás saliendo con alguien y empiezas a usar estos jueguitos tontos de manipulación de la busco y luego no la busco, le doy atención, se la quito, una mujer sana emocionalmente se va a ir. ¿Vas a traer mujeres con esta técnica? Sí, funciona, sí, pero funciona con mujeres que no trabajan en su salud emocional. Funciona con mujeres que tienen apego ansioso. ¿Y sabes cómo son las mujeres que tienen apego ansioso? Son mujeres celosas, son mujeres posesivas, son mujeres que necesitan saber en todo momento en dónde estás. Son mujeres tóxicas. Exactamente el mismo tipo de mujeres que, mi amor, no quieres atraer y de las que te quejas. Así que tú mismo, al hacer esto, te estás poniendo en un círculo vicioso. Un hombre, una persona que ya se dio el tiempo de estar solo, de sanar, de trabajar en sí mismo y de conocerse, no necesita usar técnicas de manipulación oscura. No necesita usar estos jueguitos porque elige a una mujer madura emocionalmente y que trabaja en sí misma. Un hombre que no se ha dado el tiempo de estar solo y de trabajar en sí mismo usa estas técnicas para atraer el mismo tipo de mujeres del que después se queja, se victimiza y dice Es que todas son iguales, mi amor, no todas son iguales. Todas las que tú eliges son iguales porque no te has hecho cargo de ti ni de tus heridas. Este tipo de mujeres existen, sí. Son muchas, sí. Pero ya te lo he dicho antes, ¿quieres las mejores opciones o todas las opciones? A ver, papito, escoger el tipo de mujeres del que te rodeas está en ti y solo en ti. Entiende que eres muy valioso, tan valioso como para que inviertas en tu salud emocional, como para que te conozcas, como para que te apapaches y entendas que todo aquello que buscas en una mujer te lo puedes dar tú mismo. Una pareja, una mujer, no es para que te acomplete, es para que compartas tu plenitud y desde ese punto encuentres una mujer igual de plena para que se comparta contigo. Eso es el equipo.